¿Te gustaría que tu perro fuese más obediente? ¿Que no mostrase agresividad o reactividad ante las personas o ante otros perros? ¿Que no mostrase ansiedad cuando lo dejas solo o cuando te separas de él? ¿O que supiese hacer un montón de habilidades? ¿Te gustaría que su comportamiento te hiciese sentir muy orgulloso delante de tus vecinos, delante de tus amigos, durante el paseo o en cualquier situación? Hola, soy Manuel de Canense Luis Barcelona, psicólogo, coach y adictador camino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! Mira, pues hoy te traigo un montón de buenas noticias. Quiero regalarte el acceso gratuito a un evento totalmente online que he creado estos días durante el confinamiento. Se trata del primer congreso internacional online de adiestramiento y de educación canina. Durante estos días he reunido 16 ponentes, 16 adiestradores de máximo nivel, reconocidos a nivel internacional, para que me explicasen sus secretos, para que me explicasen con pelos y señales cómo consiguen los resultados y cómo consiguen enseñarle a los perros todo aquello que quieren enseñarles. Así que aquí arriba en la tarjeta te dejo el acceso para que puedas registrarte y para que puedas acceder de manera totalmente gratuita a las 16 ponencias. Pero te recomiendo que no vayas ahora. Al final del vídeo te voy a volver a poner este enlace. Incluso te lo estoy dejando aquí abajo en la descripción porque ahora quiero que estés en el vídeo y quiero explicarte cómo es el evento y todo lo que vas a aprender en él. Las 16 ponencias las vamos a poner en abierto durante 4 días. Te voy a explicar cada día qué es lo que vas a poder ver. Las 16 ponencias las vamos a emitir en abierto durante 4 días. Durante el día 30, durante el día 31 de mayo y el 1 y el 2 de junio. Voy a explicarte ahora en qué consiste cada ponencia de manera resumida. Pues como te he dicho, la programación empieza el día 30 de mayo. A las 10 de la mañana, hora española. Y cuidado con esto, todas las horas son en el horario español. Así que sé que hay muchos, sois muchas personas y algunos me estáis viendo desde América Latina, desde Centroamérica, desde Estados Unidos. Entonces, bueno, buscaros con Google cuál es la diferencia horaria. El congreso empieza el día 30 a las 10 de la mañana. La primera ponencia a cargo de los chicos de activación mental, Carina. Ellos tienen un sistema para trabajar con los perros, que es, bueno, de hecho, es un sistema que está registrado, es una marca registrada y es bastante peculiar. Tienen una manera muy especial y muy concreta de estimular la mente del perro, de canalizar su energía y de enseñarle a concentrarse. Nos van a explicar cómo lo hacen y van a exponernos su metodología. La siguiente sesión es a la una del mediodía, a la una de la tarde, con Mónica Corchado. Supongo que la mayoría la conocéis. Es una chica genial, una adiestradora que está en YouTube y que seguramente muchos de vosotros habéis visto varios vídeos suyos. Nos va a explicar cómo conseguir esos efectos tan interesantes a nivel de autocontrol y a nivel de regulación emocional que digamos que son la base para que un perro pueda hacerte caso. Un perro que no tiene autocontrol, que no sabe gestionar sus emociones, es un perro que difícilmente va a poder hacerte caso. Así que, fíjate, una hora y un poquito más, una hora y algo, con Mónica Corchado nos va a explicar con pelos y señales cómo consigue ella que sus perros, que sus alumnos y sus clientes consigan comunicarse con sus perros y consigan que los perros sean obedientes y sean perros, sobre todo, equilibrados. Es una ponencia muy interesante. La siguiente la tenemos a las 6 de la tarde con Moira Hetchel Leimer. Ella es una de las pocas especialistas en adiestramiento que solo, más que en adiestramiento, yo te diría en problemas de comportamiento, pero es que ella solo toca un problema de comportamiento y es una de las pocas especialistas en el mundo que solo trabajan con problemas de ansiedad por separación y de hiperapego. O sea, fíjate si tiene que saber. Pues bueno, nos explica con pelos y señales cómo es el sistema y cómo puedes conseguir solucionar o tratar manejar los problemas de ansiedad por separación. Después tenemos a las 10 de la noche, bueno, Hernán Nacarato. La verdad que no lo conocía, lo contacté a través del Congreso y bueno, fantástica, estupenda su ponencia. De hecho, es una de las ponencias que más me han gustado. Él va a hablar en la ponencia, ya está grabada, lo que veis es sobre... Él dice sociopatía, perro-persona. Al final, para que lo entendáis, es agresividad y reactividad de perros dirigidos hacia las personas. Hernán es un verdadero profesional, es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de perros y bueno, os recomiendo que no os perdáis por nada del mundo su ponencia. Porque tiene un valor increíble. ¿Qué más? Siguiente día, al día siguiente, 31 de mayo. Empezamos a las 10 de la mañana con Marta Carcerrada, perdón, de Rumbo Canino. Bueno, Marta nos explica cómo gestionar el paseo de una manera adecuada, nos explica un montón de cosas que podemos hacer durante el paseo con nuestro perro para que realmente ese paseo sea un paseo productivo y sea un paseo relajante y estimulante para nuestro perro. Nos explica también cómo tenemos que hacer para que el perro acuda a nuestra llamada, que es un problema súper típico, por qué tira de la correa, qué deberíamos hacer, materiales a utilizar. La verdad es que es una charla también muy interesante. La siguiente charla es a la 1 de la tarde, después del mediodía, con Fran Murillo, del Educadoc. Bueno, es una charla también que no tiene pérdida. Él nos explica cómo rehabilitar las habilidades sociales de un perro reactivo, de un perro que tiene problemas, perro, perro. Cómo empezar, cómo orientar los trabajos para que el perro que tenía o que tiene problemas de reactividad empiece otra vez a poder relacionarse con los otros perros. O sea que con él vamos un pasito más allá, porque muchas veces nos conformamos con que nuestro perro no ladre y no se quiera pelear y poder pasear por la calle. Pues vamos a ir un paso o varios pasos, bastantes pasos más allá y vamos a ver cómo hace, cómo nos explica para que podamos rehabilitar esas habilidades sociales que perdió o adquirirlas porque nunca las ha tenido. La siguiente ponencia, con el bueno de Carlos Carrasco, de 2 adiestramiento. También una ponencia muy buena, es para quien tenga un cachorrito o quien esté planteando tenerse un cachorrito, qué ha de hacer, las bases y los fundamentos de la educación de un cachorro. Una ponencia también de verdad muy interesante. Carlos nos comparte un montón de valor y la verdad es que no se guarda nada. Así que si tienes un cachorro no te pierdas esta ponencia. Como veis, las ponencias son para todos los niveles, desde una persona que no tiene ni idea, que tiene su perrito nuevo o el cachorro recién adquirido, hasta profesionales que tienen mucho nivel. Cualquiera que vea este congreso va a sacar un montón de valor, sea cual sea su nivel. Siguiente ponencia, a las 10 de la tarde, con Edson Parra. Bueno, Edson es el embajador de Kong en México y Latinoamérica. La marca Kong es esta marca de juguetes, es la marca más famosa de juguetes que hay para perros en el mundo y nos explica la historia de Kong, cómo utilizar el Kong de manera adecuada, cómo elegir el Kong para nuestro perro, nos explica diferentes formas de jugar con el Kong. Bueno, se tira más de una hora hablando de cómo jugar con el perro, así que también una ponencia muy, muy interesante. Al día siguiente, el 1 de julio, empezamos a las 10 de la mañana con Eva Sánchez. Eva es especialista en propiocepción y tiene un sistema también que está registrado, la marca propio 3C. Ella adiestra a los perros y modifica sus comportamientos a través de la propiocepción perdón, a través de la propiocepción y nos explica, nos expone su sistema de trabajo. A la 1 de la tarde, tenemos a Maite Durán, ella no es adiestradora, es una psicóloga coach, doctora en psicología, por cierto. Y bueno, le pedí que viniese al congreso porque quería que nos hablase de, más que de los perros, de cómo hemos de hacer nosotros cuando tenemos un problema con nuestro perro, cómo nos hemos de preparar para gestionarnos a nosotros a nivel emocional y a nivel mental, cómo gestionar nuestras emociones y cómo poder, desde una posición mucho más estable, poder ayudar a nuestro perro. Así que también una charla muy interesante que, para mí, desde mi punto de vista, no tiene desperdicio y te aconsejo que si estás teniendo problemas con tu perro y en algunos momentos te sientes un poco incómoda, te sientes un poco frustrado, un poco frustrada, que la veas porque está muy interesante. Siguiente charla, a las 6 de la tarde, con Gonzalo Trigo. Bueno, ¿qué decirle, Gonzalo, para los que no lo sepan? Bueno, sabe muchísimo, nos habla de reactividad, pero no de reactividad de manera general, sino de algunas estrategias, estrategias de triple proyección que él llama, para enseñarle al perro a gestionar sus conflictos, por supuesto, sin reaccionar y sin mostrarse agresivo. Muy, muy interesante esta charla, una charla de muy alto nivel. Siguiente ponencia, a las 10 de la noche, tenemos cómo enseñarle trucos y habilidades con Marisol Rey de Argentina, una verdadera crack, es una especialista en dog dancing, competidora a altísimo nivel, ha estado en muchísimas pruebas internacionales y nos explica cómo conseguir, primero, qué es el dog dancing y luego cómo conseguir montarle las habilidades, enseñarle las habilidades a nuestro perro. Así que también muy interesante esta ponencia. Por cierto, los chicos de Argentina que han participado han mostrado un nivel muy, muy, muy alto. En general, toda Latinoamérica, todos los adiestradores que hay de Latinoamérica, han mostrado un nivel altísimo. Así que estoy muy contento de que se hayan decidido a participar en este evento tan importante. Día siguiente, a las 10 de la mañana, otra vez, Carlos Carrasco, de Dos Adiestramientos, él nos va a explicar, para aquellos que quieren empezar a ser adiestradores, que tienen conocimiento, pero en el ámbito del adiestramiento, en la materia de adiestramiento, pero que no saben cómo promocionar su marca, no saben por dónde empezar, nos va a dar unos tips y unas claves muy interesantes. Siguiente ponencia, a la una de la tarde, con Mercé Serrano. Mercé, ella es, bueno, es muchas cosas, es investigadora y nos va a hablar sobre neurociencia. Bueno, es investigadora, es adiestradora, sabe de agility, sabe de muchas cosas, pero nos va a compartir sus conocimientos sobre la neurociencia canina y cómo aplicar esos conocimientos a la educación del perro. Y básicamente, para que me entiendas, nos va a explicar cómo funciona el cerebro del perro. Así que, bueno, también, no se te ocurra perderte esta ponencia, porque es muy, muy buena. Siguiente ponencia, a las 6 de la tarde, con Luis Secia. Bueno, Luis también es una pasada, tiene un entendimiento increíble de cómo funciona la mente del perro, y más que la mente del perro, nos habla de los instintos del perro, y cómo jugar con el perro para satisfacer sus instintos. Una ponencia es bastante larga, dura una hora y tres cuartos, casi increíble. De verdad que me encantó hablar con Luis de Argentina, y nada, también te recomiendo que la veas, porque vas a aprender muchísimo. Nos explica cómo conseguir que nuestro perro realmente esté motivado por el juego. No me voy a alargar, mírate la ponencia, porque es súper, súper interesante. Luis, es como que esas gafas que lleva puestas, parece que le dan la visión de las gafas de un perro, y te explica el mundo tal como lo ve el perro cuando está jugando, cuando está cazando. Increíble, no tiene desperdicio. Y por último, la última ponencia va a ser mi ponencia. Todavía no la tengo grabada, pero bueno, he decidido que no va a ser bien, bien sobre el adiestramiento, sino que te voy a dar una masterclass para que puedas desarrollar competencias, para tener un liderazgo, mostrar un liderazgo efectivo con tu perro, por supuesto, un liderazgo respetuoso y alejado de la dominancia y de la imposición. Y lo que quiero que hagas con esta ponencia es que puedas coger, y todo el conocimiento de las otras ponencias puedas, digamos que, organizarlo en tu mente y desarrollar competencias a nivel mental, a nivel de juego interior, para que puedas aplicar todo lo que has aprendido durante el congreso. Así que esto es para acabar la fiesta, mi última ponencia. Bueno, yo de verdad que estoy súper, súper contento con todo esto que hemos organizado entre todos. Entonces, en cuanto te registres, recibirás un mail con todos los horarios, con todos los días de las ponencias, con toda la información que necesitas saber para poder participar y para poder ver el congreso. Y ahora, me gustaría pedirte que dejaras abajo un comentario diciéndome cuál es la ponencia que más te apetece ver. Y te pido, por favor, que compartas este vídeo para que el evento sea un éxito, para que llegue a un montón de personas y para que un montón de gente pueda beneficiarse de este primer evento que nunca antes se había dado. Aquí arriba te dejo el link para que puedas registrarte y para que consigas tu acceso a todas las ponencias. Decirte que si hay alguna ponencia o algunas ponencias que realmente te interesa ver, que por favor agendes, que agendes tu agenda, que te organices, porque solo se van a poder ver en abierto durante una vez, durante el periodo temporal en el que está anunciado en el evento, ¿de acuerdo? Así que, nada, me despido de ti, espero verte por el evento, espero verte por el congreso y si no, nos vemos por aquí en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!